En las primeras horas del periodo de preinscripciones en línea y vía telefónica para el ciclo escolar 2023-2024, se registraron más de 20,792 alumnas y alumnos, lo cual representa el 49% de la meta esperada para los tres grados de preescolar y los primeros ingresos en primaria y secundaria, informó el director de Planeación y Evaluación Educativa de la SEP, Salvador Márquez Ventura. Precisó que esta cifra corresponde al primer corte, realizado a las 11 de la mañana del miércoles y reconoció que en las primeras horas el sistema se saturó por el gran número de solicitudes de padres, madres de familia y tutores, sin embargo, con el paso de las horas la situación se normalizó. La gente ha visto muy bien el hecho de hacer las prescripciones en línea, tengo a bien también comentarles que donde más se han preinscrito es en La Paz y Los Cabos, con un promedio en preescolar, el 64% de los alumnos que van a estar el próximo ciclo, el 64% ya están preinscritos, el 42% de primaria, de los que van a estar en primero de primaria y el 53% que va a estar en primero de secundaria, arriba del 50% con apenas 11 horas de estar abierta esta plataforma, que es en número de alumnos 16,872 en el municipio de Los Cabos y de La Paz y un total de 20,792 en todo el estado. También dio a conocer que en toda la entidad en el nivel de preescolar se apuntaron 12,131 alumnos, 62% del total, en primaria fueron 3,517 o 34% y en primero de secundaria el número llegó a 5,144 que representa el 40%.